No digas que te vas y vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo cuando fue Quizá te ahorro el momento Mejor te vas y vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo cuando fue Que se te borró el momento Nunca creíste vida mía que de ignorarme pasarás a buscarme un día No recuerdo todo lo que me decías, no pensaste que mi vida cambiaría Antes te vivía cantando y me quedé esperando a que tú me dieras vía Hoy yo te estoy ignorando y no te está gustando, no te lo que quieres ser mía Te busqué más de una vez, no me quisiste mujer Ahora estoy viajando, no estés esperando que yo quiera verte otra vez Te busqué más de una vez, no me quisiste mujer Ahora estoy viajando, no estés esperando que yo quiera verte otra vez No digas que te vas y vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo cuando fue Que se te borró el momento Yo no iba a rogarte, tú pensaste que por siempre iba a esperarte Pero el que no sirva que se aparte, hace rato que te descarte Ay mami es la vida, sana las heridas, hoy ya no me duele lo de tu partida Ya no hace falta que te decidas, lo nuestro lo supera enseguida La mala vibra se queda, ya ya yase y por mi ya no vuelvan Ya yaase cuando te doy el chance me falla, ya no me busques no me llamen Ya, ya, la mala vibra se queda, ya, ya, y por mí ya no vuelvas, ya, ya. Cuando te doy el chance me fallas, ya no me busques, no me llames, ya, ya. Mejor te vas, si vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo. ¿Cuándo fue que se te borró el momento? Mejor te vas, si vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo. ¿Cuándo fue que se te borró el momento? La Z y la L, Julián Turizo, Julián Turizo. Sky rompiendo, Sky, Sky, la industria inca, Sky, rompiendo el bar. Manuel Turizo, Sky rompiendo, con la Z, con la Z, con la Z.